Venga mi gente al día número 3 de Fitness Camp El día de hoy vamos a estar trabajando grupios Tenemos dos sorpresitas que van a estar topa Así que no se pierdan ni un solo detalle de la rutina El día de hoy vamos a cambiar un poquito lo que son las reglas Vamos a hacer 25 segundos activos, 10 segundos de descanso 8 rondas y 40 segundos de descanso en 3 rondas Vamos a cambiar un poco el formato Vamos a empezar, son 8 rondas, son 2 rondas Easy, vamos a ir entrando en calor, activando el cuerpo Después ronda 3 y 4, le metemos un poquito más de sabor 6, 5 y 6 Metemos ahí un poquito de progresiones Regresiones también, aumentamos la intensidad, ronco de movimiento Las últimas dos rondas damos el 1000% Eso nos va a llevar a una rutina de 36 minutos Al final tenemos una pequeña meditación Pero al principio, pero al principio Vengo a testear Vengo a testear esas habilidades de baile Que ustedes traen, que ustedes tienen allá en casa Toda mi comunidad hispanohablante Ok? Y si hay por ahí algún If there is any international guy from there During this routine More than welcome To see your hips moving, ok? So, vamos a ver como nos va hoy Es una, es un baile muy sencillo ¿Está bien? Me tienen que seguir El baile es repetitivo Entonces, nada que no se pueda hacer Yo tampoco soy un bailarín Entonces, solo movimiento Un poquito de rumba Para entrar en calor Ok? Vamos a ver como nos va Acá está Muy sencillo Me siguen los pasos Ads, 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 ads Ajá ahí, ya ve Pasta acá Allá ¡Tres Dos Y dos Ahí Ven Métela, sácala, metela, sácala, métela ¡Cambio! ¡Lleza inferiñita! ¡Al frente! ¡Vamos! ¡Lo manco! ¡Las huellas! ¡Al frente! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Las huellas! ¡Para allá! ¡Mmm! ¡Demos un ejercicio! ¡Memos un ejercicio! ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Squera! ¡Atrás! 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 ¡Venga! ¡Sigo! ¡Botas al frente! ¡Botas al lado! ¡Botas al frente! Mi gente, todos se sacaron en un 10. Un 1000%. ¡Felicidades! Yo estaba teniendo este baile. ¡Uff! Hace tiempo ya no lo hacía. Hay que escurrir al cuerpo. Hay que escurrir al cuerpo. De vez en cuando. Ponerlo en situaciones incómodas. Las cositas que le hemos hecho. Espero que ustedes estén así agitaditos. Y les hayan puesto esas mismas ganas. Ese mismo sabor. Al igual que yo lo hice. ¡Vamos a empezar! Primeras dos rondas. Recuerden. Vamos a empezar. A repasar los ejercicios. Y muy importante. A repasar qué zona vamos a estar activando. En cada ejercicio. Hay dos. Tres ejercicios en específico que le hemos hecho. Y quiero que hagamos mucho enfoque en las partes que les voy a decir. ¿Ok? ¡Arranquemos de otra vez! Este baile. La rutina. La vuelta a la calma. 45 minutos. Qué broke. Vamos. Tres. 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 Bajo. Muy ligero. Ojo. Cuando subo. A likezie este glúteo. Activo ese glúteo. de la pierna que está en el suelo voy abajo squeeze ahí este es el club que me da gustar y que yo me vaya este que está acá ahí squeeze pausa gente, el movimiento el movimiento de esta pierna la tensión más bien de esta pierna es tan importante como el movimiento de la otra sumo squat bajo los talones subo apreto sus glúteos cuando estoy arriba bajo subo yo sé que sus glúteos no se van a ver preciosos cuando estamos arriba se van a ver acá, apretamos ahí no se van a ver super sexys no se van a ver super bien porque se ven ahí apretaditos pero júreme que se van a ver a tope si contraemos bien fuerte ahí ok squat ahora esta pierna va a encargar de generar la tensión ok subo trabajo este glúteo ok ahí trabajo tenso tenso nos quedamos uno uno y medio uno uno y medio bajo uno uno y medio tenso ese glúteo bajo otra vez tres dos tenso uno pausa muy bien muy bien vamos a active squats ya se lo hemos hecho flexionamos un poquitito vamos corriendo no tanto el rango de movimiento volvemos las piernas empezamos en primera ronda ok entrando en calor después de este ejercicio vamos para el suelo ok vamos para el suelo y lo que vamos a hacer es levantar la cadera apretando los glúteos todo el tiempo pausa ok vamos para el suelo dos piernas levanto mi cadera dos uno go bien es una manera muy diferente levantar la cadera y apretar los glúteos tenemos que levantar la cadera y apretar los glúteos ok no quiero que se queden con la mitad de ejercicio que es solo levantar la cadera apretar los glúteos pausa vamos para arriba tenemos que contraer esos glúteos fuerza activándolos ok sentaditas regulares vamos a cadera subo pausa cadera subo muy bien ustedes se ven una probadita una probadita esto es literal una probadita de como son nuestros programas de como nosotros trabajamos al cuerpo si imaginas haciendo esto todas estas rutinas pausa todas estas rutinas bajo un programa por un tiempo predeterminado 3, 7 meses pausa al cielo bumpers ahí suavecito 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 muy bien ya con un tiempo mucho más avanzado empezamos a usar peso y no estoy diciendo peso de que usted tenga que usar una bancuerna o tenga que comprar equipo usamos un burto al burto le metemos peso y empezamos a escalar a lo que tiene pausa pero de que se puede trabajar en casa de que se puede trabajar en menos de una hora se puede se puede despacito con el sojita después de ese baile seguimos despacito abroquen esas partes del cuerpo que no han podido probar volvemos con el sojito en posición después de que moviendo a la derecha se sabe que usted se puede ir a la izquierda bajos 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 squeeze bajos activo ese glúteo vamos muy bien quiero que usted bien bien específico como ese ahí ahí apretes el glúteo muy bien 3 2 siempre hacerlo siempre hacerlo mucha 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 conciencia ese glúteo ¿vale? vamos sumo squat puntas de los pies diéndose fuera cadera baja toda la fuerza los calores squeeze de sus glúteo 2 segundos bajos 1 2 y bajos 1 2 y bajos 1 2 y bajos 1 2 3 4 4 4 5 6 6 6 recuerden aguanto 2 aguanto aguanto 2 y ven arriba squat ya ustedes saben como es en vez de hacer más alto el movimiento sino que bajamos más dinámico venga 1 2 3 y 4 metemos la última movimiento ¿ok? y estamos terminando de calentar activar el esfuerzo vamos a hacer esas circulaciones de vuelta vamos a hacer esos dos unos cuelos hacia el balón vamos vamos air bridge resist go levanto esa cadera levanto esa cadera y aprieto esos glúteos es un movimiento en conjunto no solo levantar la cadera ni solo apretar los glúteos arriba, punto de flexión máximo vamos uno tres, tres, tres dos, tres ya somos los expertos de eso vamos 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 Tengo que ubicar un poquito más esas rodellitas, en sus palitas, en un momento de pausa, levantamos, venga papas, y todo el peso se vaya a los calores, saco el pecho, amigo y el tope. Vamos, venga, son tres días, tres días que llevamos, comprando sus perros, su cuerpo, quedando el cauce por cerca acá, venga. Un, dos, tres, pausa, inicia, abdomen, 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 en sus perros, otro sube, tope, apita, descanse, seguen sin movimiento, se sube, vamos a entrar con rutas tres y cuatro, aquí, es donde vamos a meter un poquito más de ramo de movimiento. Recuerden, es súper importante, hoy estamos trabajando en los glúteos, así que quiero que enfoquen toda la tensión en los glúteos. No les puedo decir, hagan esto, pero enfoquen tensión en el bíceps, de verdad, contraigan ese músculo, ahí, eso es lo que quiero que hagan con sus glúteos. Venga, squat rise, venga, ramo, 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 apretó, ramo, venga. Vamos metiendo ramo, todo, 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 todo. Vamos, market top, venga, subo, squeeze, pausa, resuspa, Bien, recuerden la contracción de los glúteos, vamos, squeeze, squeeze, al mismo tiempo que contraen los glúteos, se contraen a las dos, vamos. Así, pausa, muy bien, en el sitio de sumo, para liderar más apertura, podemos encontrar el halo de luz, es ahí, ya ver, suave, squeeze, bravo, squeeze, bravo, squeeze, bravo, squeeze, squeeze, bravo, squeeze, pausa, muy bien, muy bien, vamos, ok gente, active squat, un poquito de lado a lado, venga, go, rando, despacito, despacito, ok gente ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Apreto! ¡A ver que viene el top! ¡Caño arriba! ¡Vamos! ¡Abraos! ¡Vamos con el squat! ¡Venga! 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 ¡Muy bien! ¡Seguimos ahí! ¡Activo el cantote! ¡Pecho afuera! ¡Activo esos abs! ¡Muchito afuera! ¡Minton al frente! ¡Ahí! ¡Aguanto! 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 ¡Vamos! ¡Aguanto! ¡Aguanto! ¡Muchito! ¡Vamos! ¡Aguanto! Venga, vamos a ver el reto, vamos a ver el reto acá. Venga, vamos. 3, 2, 1, go. Venga, vamos. Venga. Venga. Venga, sabroso mi mente, sigo, go. Venga, sabroso mi mente, sigo, go. Ok, al parecer aquí se nos pasó el tiempito en uno de los ejercicios, pero se los voy a dar de regalo, ok. Ahora vamos a empezar con uno un poquito más cercano. Ok, vamos a empezar con el otro un poquito más cercano. Tres, dos, uno, a ti. Ahí, 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 ahí. Ok, para reponer el tiempo, vamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a empezar con una conversación. 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 Cinco. No quiere decir adorme, bajo la cadera. Saco el peso, que tomé alzwede. Venga. Go. Cinco. ¡Ay! 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 ¡Vamos allá! Vamos al suelo Vamos a hacer lo siguiente en el suelo, gente Recuerden atención Vengan Vamos a estar ahí, vamos a levantar y vamos a quedar arriba Arriba Queda arriba Premio ¡Vamos a 높as, chica! Vamos a agregar los huesos Subo y bajo Subo y bajo Subo y bajo Mausa Ok, cambio, vamos a tener una pierna arriba, la otra empuja, ok, risos, risas, venga, go. Halfway there, sigo. 3, 2, 1, pausa, muy bien. Are you ready? Cambio de pierna, venga. 2, 1, go. Así, go. I love you so much. Pausa. Pequeñas repeticiones arriba, ok. Acá. Pequeñas reps. Pequeñas reps. 3, 2, 1. Pequeñas reps. Vamos. Sigo, sigo, sigo Pequeñas reps Pequeñas reps, vamos Vamos, vamos, quedo arriba, quedo arriba, quedo arriba Vamos a Ay, ay, ay Las puntas de los pies no tocan el suelo Los pies un poquito más largo Solo con los talones, levantamos Quedo arriba, solo talón Solo talón Solo talón, venga Bien, 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 bien Sigo Bien, que alta Pauza Pauza Cuatro, inteligente Una pierna estable La otra es ya Tres, dos, uno Ya le voy subiendo el cambio Tres, dos, cambio Y en arriba Y en arriba Go Ay, ay, ay Pauza Pauza Venga Empezamos con cadera arriba Y mantenemos ahí arriba, ok Tres, dos, dos, uno Sigo Con traigo su glúteo, vamos 2, 2, 3, 2, 1, rest, bajo, bajo, subo y bajo, 3, 2, 2, 1, go. 5 3 2 1 pausa, muy bien vamos con pierna izquierda en el suelo 3 2 1 venga subo, vamos subo, vamos venga, go 3 2 1 rest pausa que sabor mi gente, adivinen cambio a pierna 3 2 1 bók subo subo half way there half way there 3 2 1 pausa muy bien pequeñas reps pequeñas reps arriba 3 estamos ready 1 2 2 venga pequeñas reps contraigo sus glúteos 2 1 2 1 piernas las alejamos Únicamente con talones Puntas al aire Subo Quedo ahí Subo y bajo Go Halfway there Una más Y quedo arriba Ahí quedo 3, 2, 1 Pausa Una pierna arriba La otra arriba Vamos Una pierna de apoyo La otra arriba Vamos a ir Quedo Cambio de pierna Pierna arriba Go 3, 2, 1 Vamos a ir Vamos a ir Bien Uh Canto Grondito La gente Coro ¡Adiós! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! 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 Si, 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 si Bienen, en arriba 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 7, 9, 10 1, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 I just need to clear up my head Come on, arriba I can't for a count I can't for a count I'm so clear up 1, 2, 2, 1 I just need to clear up my head I won't clear up my head ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ahorita en esta actualidad ok, del 2022 hoy estamos creo que es primero, si no me equivoco si, estamos primero de julio y queremos habilitar durante todo julio, mi gente todo julio, un 2x1 ¿está bien? ahorita nosotros estamos construyendo un programa de 4 meses ¿está bien? vamos ya por semana 6 y 7, ¿está bien? vamos posteando lo igual de toda la programación con esta misma dualidad de rutinas y mi gente vamos por la semana 6 y 7 es un programa de 16 semanas en semana 17 mi gente, nosotros vamos a empezar a hacer el programa de cierre de año, que empieza a finales de septiembre y termina en diciembre es un programa de 7 meses, ¿está bien? Bully Games está ahorita Bully Games Pro está de septiembre a diciembre ustedes lo pueden comprar durante todo este mes 3 de julio por únicamente 99 dólares ¿está bien? yo todas las informaciones se las voy a dejar acá en la descripción de igual manera recuerden que nos vemos mañana piernas, abdomen y glúteos vamos a hacer una rutina de todas estas zonas ¿está bien? para que ustedes vean más o menos cómo es que se trabaja una rutina involucrando las 3 zonas musculares y enfocándose en estas zonas musculares si tienen cualquier duda con la programación qué incluye, qué no incluye qué es, qué no es todo mi gente se los dejo en la descripción de este video van a encontrar ustedes un link ahí está toda la descripción del programa hay un video de mi persona hablando por dos minutos explicándoles todo lo que incluye el programa y todo lo que ustedes necesitan ¿está bien? todos los detalles mi gente todos los detalles cualquier cosa que se me esté escapando ahorita mismo yo se las voy a dejar también en la descripción chequen y aprovechen y aprovechen durante todo este mes de julio acceso por 7 meses por pagar solo 3 meses ok por pagar 3 meses les estamos regalando 7 es un pago único acceso de por vida y recuerden mi gente que me da el 100% que da el 100% nos vemos